En su gira de trabajo, el presidente de Ensenada recorrió las instalaciones de la Estrella de Puebla, rueda de observación itinerante que con sus 80 metros ostenta un récord de Guinness al ser la más alta del mundo en su tipo. El presidente recordó que durante la pasada campaña uno de los principales compromisos fue la de generar más atractivos turísticos e infraestructura para volver al municipio un destino más atrayente. Agregó que también las empresas navieras solicitaron más atractivos locales para que los turistas duren más horas durante su visita al puerto. Ya tenemos claro cómo iniciar los estudios de factibilidad en cuanto a la instalación de la rueda de observación, como la tiene Puebla. Van a venir a visitar aquí al municipio de Ensenada los representantes de la empresa El Teleférico también para hacer estudios cómo podríamos hacer un proyecto, cómo podría operar y también la parte financiera, pero que también en este sentido sea otro atractivo turístico para Ensenada. Detallaron las características de este proyecto y cómo opera mediante una paraestatal. Soto Delgado agregó que el gobierno ve a la localidad como un ejemplo a seguir, mediante el interés por la rueda turística que abrió el público en 2015 y actualmente es administrado por Convenciones y Parques, organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Puebla. El atractivo que está operando a partir del año 2015 es administrado por Convenciones y Parques. Convenciones y Parques es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Que todos los atractivos e instalaciones que nosotros operamos pertenecen al gobierno del Estado pero se permanecen de pie en base al recurso propio que se obtiene de las mismas atracciones o de eventos que tenemos en recintos, que son cuatro de los más importantes del Estado que están a cargo de nosotros. Como les mencionaba hace un momento, mi compañera Fernanda Caso, la Estrella de Puebla, está ubicada en una de las zonas más importantes, que es la zona moderna de la ciudad de Puebla, pues prácticamente este atractivo fue que uno de los productos que nos ayudó a detonar esta zona, en base a esto se fueron creando tanto fraccionamientos, plazas, otros lugares que nos ayudaron a crecer esta zona, que ahora es una de las zonas que tiene, aparte del centro histórico de la ciudad de Puebla, más visitantes. Agregó que la estrella ha ayudado a que la gente pernoctee por lo menos dos o tres noches, tanto de los estados cercanos, de otras regiones del país, incluso de talla internacional. Durante la visita, las autoridades poblanas refirieron de 3.000 a 4.000 visitantes diarios a la noria durante la temporada alta. Cada vuelta es de 20 minutos, con un costo de 40 pesos general y 400 pesos para las cabinas especiales. Para El Amira TV, David Amos.